La casa está mediodía Y estamos esperando a Xiomara Que es la que trae el maquillaje Para poder maquillar al profesor Hola, buenos días Hola, doña Flor Bien, señora doña Flor ¿Por ahí está Xiomara? No, pues sería esperar a Xiomara Porque pues el director Pues podría alguien reemplazar Lo que no estoy haciendo nada Por el momento No se humilló bien en camino Doña Flor la vio alistando Los polvos y el maquillaje Pues de pronto se le presenta Algún problema O de pronto vive muy lejos Algo tuvo que haberle pasado Mi nombre es Harold David Ortiz Mi personaje fue el papá De los protagonistas De Nelson y Judy El señor Nelson García Pues la experiencia fascinante Muy enriquecedora Porque nunca había tenido la oportunidad De conocer esa faceta De conocer la magia Del cine y de la televisión O sea, fue algo muy, muy bonito La verdad Aprendí muchísimo Trabajo en grupo A tener en cuenta Los más pequeños detalles Que hay detrás de cámara Y dentro de ella Como todo debe estar encadenado Para que funcione bien ¡Suscríbete! 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 dentro de cada uno de nosotros para darle vuelta a esta sociedad. Veo a niños y a gente durmiendo en la calle, aunque esto sea invisible para algunos. Llegado el momento de la eclosión, la larva sale y come insaciablemente, desbastando las hojas de la planta que la alberga. Así existen quienes desde su ignorancia se burlan de las necesidades ajenas. Como parece insaciable quienes roban los recursos públicos que podrían sacarnos de la pobreza. Luego de comer y comer, la oruga busca un lugar para transformarse. Allí teje su capullo, que sujeta cuidadosamente a alguna rama y se convierte en cristalidad. Incluso así es como los jóvenes venimos a las escuelas públicas, buscando un lugar que nos permita transformar nuestra realidad. Crecer, formarnos, enfrentarnos a una sociedad desigual que nos hace escondernos. Dentro del capullo, las células de la cristalidad se disuelven para convertirse en un ser alado que emerge al final y su saco se rompe. Creo que es por esto que aunque la escuela sea hostil y te escupa la cara, vivamos en el desinterés y por qué no la inconsciencia. Puede también ser el lugar donde alguien transforma su realidad como las orugas que se esconden por mucho tiempo. Para transformarse en una apreciada mariposa. Muchachos, oficialmente terminamos el corto. ¡Sí! No, se aprendió mucho, se aprendió mucho de todo, de todo, de todo. Se aprendió mucho de cámaras, se aprendió mucho de sonido, de luces, se aprendió de todo, de todo. Se aprendió mucho. Desde el principio hasta lo último, comparando desde el primer día hasta hoy, sí, crecimos mucho. Al principio éramos un equipo en donde éramos de diferentes salones, entonces pues casi no nos conocíamos y casi no conocíamos nuestras funciones dentro del equipo, ¿no? Ya con el tiempo fuimos a ver como que cada uno se fue apersonando de su papel, nos fuimos conociendo más como personas. Y a lo último ya terminamos como un equipo, ya cada uno sabía qué tenía que hacer. En términos del trabajo en equipo, del cumplimiento de funciones, de la confianza entre ellos, personal, creo que de lo que eran, el día que arrancamos a hoy, evolucionó día a día. Es una gota de lluvia. Es una gota de lluvia. Es una gota de lluvia. Nada, pues lo que queda obviamente es ver el producto final. Para mí es una satisfacción enorme, es una satisfacción ver como estos muchachos que no mostraban casi nada de compromiso, ahora se sintieron emocionados de venir y de trabajar y de estar pendientes cada uno de lo que hacen. No es muy evidente, pero nos sentimos muy, muy felices de haber podido concluir el corto de algo que empezó como una idea muy personal y que se presenta, que se haya podido realizar. Y pues obviamente que llevar las ideas a la realidad siempre será muy gratificante. ¡Gracias!